Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su apoyo. Corte en el suministro de energía en parte del centro de Viedma. De acuerdo a lo que informó Ederza en un comunicado que dice textual. Parte del sector céntrico de Viedma se vio afectado por un corte del servicio eléctrico durante esta tarde. El mismo se produjo por el corte de cable de media tensión en la esquina de Las Heras y La Prida. Ederza está trabajando en el lugar y se estima recuperar el suministro antes de las 6 de la tarde. Es decir, en pocos minutos más, casi dentro de una hora, estaría restituido el servicio en esas partes de Viedma donde no tiene el servicio de energía en este momento.